Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrevista. Estas entrevistas que tanto disfruto realizar en el canal y que tanto les gusta a los suscriptores. Y hoy tenemos un invitado súper especial desde España, Mingo Balaguer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Agradecerte que hayas contado conmigo para estas entrevistas. Y la verdad es que estoy muy contento. Ya sigo tu trayectoria hace muchísimos años y nunca nos hemos visto personalmente. Pero nada, un placer estar aquí contigo y con esta gran iniciativa que haces por la armónica y por el blues. Bueno, un gustazo. La verdad es que sí, nunca habíamos hablado, así que nos estamos conociendo. Yo le escribí un mensajito ahí por Instagram. Al toque nos contactamos por WhatsApp hace un par de días nada más. Y bueno, ya estamos acá filmando. Así que te súper agradezco la predisposición. Y bueno, nos vamos a conocer y charlar un buen rato sobre la armónica, que es lo que tanto nos gusta y que esto ayude a difundir. Yo siempre digo, si con cada entrevista logramos que una persona se sume a tocar la armónica, ya está. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Y está ocurriendo, está ocurriendo, así que parece que es algo genial y bueno, y es pasar un rato muy lindo. Yo siempre digo que estas entrevistas las disfruto yo primero. Y después las comparto para que las disfruten los suscriptores, pero es algo que disfruto muchísimo. Así que bueno, te súper agradezco. Ante todo, bueno, estás en España. Contanos en qué parte de España estás. Sí, yo vivo en Sevilla, en el sur, lo que es Andalucía. A unos, para que nos hagamos idea, unos 500 kilómetros de Madrid, de la capital aproximadamente, en el sur. Bien, bien, así nos ubicamos ahí geográficamente. Bien, bien. Bueno, vamos a ir charlando un rato. Preparate ahí algunas armónicas porque en el medio te voy a ir pidiendo que vayas tocando algo. Los suscriptores siempre me dicen que toquen más, que toquen más. Así que bueno, vamos a ir compartiendo un buen rato de charla y de armónica. La primera pregunta, como casi obligada, es empezar por el principio, digamos, por la génesis, para que cuentes un poco cómo fue, cómo llegó la armónica a tu vida, cuándo fue, de qué manera, cómo. Y eso, vamos a empezar por ahí. Perfecto. Bueno, pues para mí la armónica llegó antes que el blues. Cuando yo cogí la primera armónica que cogí en mi vida, no sabía ni conocía lo que era el blues, que tanto me apasiona ahora. Yo tenía buen oído desde pequeñito. Mi mamá recuerdo que me decía que ya en el carrito, cuando sonaba la música que ella ponía en la radio, yo soy del año 57, cuando tenía unos cuantos añitos, tuve la suerte de empaparme de la mejor música que se hacía, que se hizo, que fueron los años 60. Entonces, pues yo recuerdo que cuando mi madre ponía la radio, ella me decía que yo con el dedo ya estaba moviendo. O sea, que empecé muy joven, según ella, ella me animó siempre, siempre le apasionaba la música. Y bueno, yo recuerdo que ella me regaló una melódica. Yo tocaba lo que era una melódica desde muy joven, pues no sé, con 10 añitos o cosas así. Y creo que con 11 o 12 años, en una excursión escolar que hicimos aquí desde Sevilla a Córdoba, pues en el autobús delante mí había un chico que estaba tocando algo que a mí me fascinaba. Yo no sabía lo que era una armónica, ni había oído, bueno, desde aquella época me imagino que alguna vez había visto una armónica, pero aquel sonido me impregnó de una manera especial. Entonces, le pedí a este chico la armónica y yo tenía la intuición, no sé por qué, de que yo eso lo sabía tocar. No puedo explicarte por qué, pero bueno, cogí la armónica, empecé a tocar algunas cositas, algunas melodías, y lógicamente cuando llegué a casa a mi madre, la pobre, pues por favor, compré una armónica, compré una armónica. Ella que me apoyaba mucho, me compró una armónica que era una seductora de Honner, una seductora de estas trémolos. Y bueno, empecé a tocar canciones, todo de oído, porque en aquella época, como te puedes imaginar, pues no había nada, años 60, 70, no había absolutamente nada, y a base de escuchar y tal, pues melodías tradicionales, villancicos, temas de película y cosas así, que fue lo que... Y me gustaba mucho, y cada vez que venía a la familia a casa, mi madre, muy orgullosa, mirá, no me sabe tocar, minguín, que me decía minguín de mingo. Y yo, pues, la típica vergüenza que se pasa siempre, con la armónica allí tocando cositas de la época, y así empezó todo, así empezó lo que fue la primera etapa de tocar la armónica, sin conocer ni saberlo, ni que existía siquiera el blues, que si quieres luego te cuento cómo fue. Claro, claro. Mira, y estuviste bastante tiempo con esa, con la seductora, hasta después pasar una diatónica. Sí, 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 o sea, yo todo lo tocaba con esa armónica, yo te digo, melodías de la época, el sugar de los archis, y todas esas cosas, historias rectas, no populares. Hasta que un día, pues, en el barrio, jugando con los amigos y tal, pasó otro chico, ni me acuerdo quién era, que emitía unos sonidos ya blues, y con una armónica que yo no había visto en mi vida. Entonces, eso me llamó la atención poderosamente. ¿Eso qué es? Rápidamente dejé de jugar y le pregunté, oye, ¿esto qué es? Esto es blues. Yo me quedé igual, no tenía ni idea. En aquella época yo también empezaba en el colegio, la poca música que entraba aquí en Sevilla. Yo tenía un amigo que le encantaba la música, conseguía discos de la base americana de Morón y tal, pero evidentemente lo primero que empecé a escuchar y la primera armónica que escuché en disco fue a John Mayer. De hecho, fui a una tienda que había aquí, que se llamaba Simago, antiquísima, y me compré el single de Room to Move de John Mayer y lo gasté de tanto ponerlo. Y en una tienda que había por aquí, por Sevilla, pues, me compré lo que fue mi primera armónica, que fue una blues harp en dos. Entonces, pues, eso fue lo primero. Las primeras influencias fueron evidentemente de blues británico, ¿no? Luego ya, pues, empezaron a caer discos de Team Yes After, de Keith Hartley Band y música británica, sobre todo. Luego, más adelante, estoy resumiendo un poco porque, te digo, soy ya bastante, de una quinta bastante antigua. Luego empecé a interesarme por el rock and roll, por supuesto, Elvis Presley. Yo recuerdo que yo tendría, pues, no sé si eran 13 años o 14 cuando estaba cuidando a unos primos míos pequeños y estaban poniendo por la tele el concierto de Elvis Presley que dio en Hawái. Y yo estaba con un micrófono de estos, geloso, de cinta redonda, pequeña, que tenía mi papá, y con un micrófono puesto en el altavoz de la televisión, grabándolo, cuidando con mis primos, intentando no perder de nada. Y, bueno, me apasionaba todo lo que era el rock and roll, todo tipo de música, rock, y todo ese tipo de música. Y, bueno, poco a poco ya empezaron a caer discos míos, o sea, perdón, discos de blues de artistas norteamericanos, poco a poco, y ya empecé a descubrir lo que era el blues. Y, bueno, hubo un antes y un después cuando descubrí a Sonic Boy Williamson. Hay un disco que conservo todavía, si te lo puedo enseñar. Sí, obvio. Lo tengo por aquí. Este fue el primer disco que cayó en mis manos. Todavía huele a añejo, que un compañero mío del colegio, que se llamaba Martín Rodríguez, su hermano vivía en Inglaterra, a él se lo regaló un tal Paul, que a su vez se lo regaló un tal Fletcher. Están ahí anotados y tachados, no sé si ven. Y luego, pues, fue mío y esto fue ya, esto fue un cambio. Cuando yo, por supuesto, con toda mi admiración a John Mayer y a todos aquellos que pasaban las armónicas británicas, cuando escuché esto fue una cosa especial. Cuando yo escuché a Sonic Boy Williamson, esto fue una cosa que fue el primero realmente que escuché. Y luego, por la radio, pues, escuchando ya, buscando emisoras de blues aquí en Sevilla y tal, había varios programas dedicados a la música que se hacía en esa época. A lo poco que entraba aquí, escuché otro disco que me marcó, que fue el... No me acuerdo cómo se llamaba. Era uno de Maddie Waters' Can't Get No Grinding, creo que era, Can't Get No Grinding, en el que tocaba James Cotton. Que nunca, cuando yo lo escuché, no sabía que era James Cotton, evidentemente, pero me apasionó y ya poco lo descubrí, años después, no tenía ni idea, no venía en crédito, en el disco, ¿no? Claro. Y bueno, ya poco a poco empecé a meterme en esa historia y, bueno, poco más. Yo entonces no tenía grupo, era amateur simplemente, no tocaba, por supuesto, a nivel profesional ni mucho menos. Fui haciendo mis pinitos con la armónica, aprendiendo a base de nada, de escuchar en los discos y tratar de tocar encima y porque no había absolutamente ninguna información al respecto. Fue más adelante ya cuando me empecé a involucrar un poco semiprofesionalmente, cuando ya me puse un poco las pilas. Pero todas esas historias fueron de comenzar rayando los discos de tanto ponerlo, porque no había ni casés en esa época. Claro, claro. Me imagino lo complicado al principio sin tener alguna guía de lograr darte cuenta con el tono de la armónica, ¿no? Tener que estar probando de imitar y en esta armónica no está, ¿no? Este más agudo, más grave, sin tener idea. Por supuesto. Por supuesto. Yo tenía eso, la blues harp. Una, luego me daba cuenta que no cuadraba, me compraba otras, pero no tenía ni idea, ni la más remota idea. Lo que podía hacía y, bueno, tirando para adelante. Claro, claro. Bien, bien. Bueno, tenemos muchas cosas por charlar y conocer, pero ya te vamos a pedir que desenfundes ahí una armónica y que toques algo que la gente quiere escuchar. Lo que quiere, una canción, una improvisación o algo, como para escuchar un poquito y después seguimos charlando. Pues mira, voy a tocar una hecho bumper, una armónica que me regaló mi amigo Ñaco Goñi. Gran amorcista y gran amigo, grandísima persona, al que conocí más adelante ya. Luego te contaré la etapa de cuando me dediqué profesionalmente a esto. Y Ñaco entró en una tienda, en aquella época éramos pocos. Ya me estoy pasando a los años 80, finales de los 80. En aquella época, pues aquí de blues, en España, pues estaba Ñaco Goñi con Tonki de la Peña y Francisco Simone Madrid. En Barcelona estaba Big Mama Monse, una gran cantante y gran amiga mía. Y armónica Zúmel, que tocaba la armónica también en Barcelona. En Palma de Mallorca estaba Víctor Uris, que tocaba también la armónica, en un grupo que se llamaba Armónica Coicha Blues Band. Y aquí en Sevilla pues estaba un amigo mío también, que se llama Manolo de Arcos, que tocaba la armónica, con un grupo que se llamaba Entre Suelos y yo, que formamos la banda que se llama Caledonia Blues Band. Y bueno, éramos pocos. Entonces, a lo que iba, Ñaco entró en una tienda de Madrid, encontró estas armónicas, me parece que eran a 300 pesetas, que estaban vendiendo las de saldo, y me las regaló. Las compró y me las regaló. Y voy a usar una de ellas, una en re, low. No sé. ¡Gracias! 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 Buenísimo, buenísimo. Bien, bien Soniboy. Sí, esto me dejó marcado. Cuando yo escuché esto de Soniboy, me dejó completamente. Entonces no era capaz de conseguir una armónica low. Y bueno, fue una melodía que se me quedó ahí en el cerebro para toda la vida. Sí, sí, me imagino intentar sacar esto al principio y decir, pero suena muy grave, ¿qué armónica es? Es una locura. No me cuadra. Ni idea. Claro, al principio no tiene ni idea que puede haber armónicas tan graves. Entonces llegás a la de Sol y decís, ¿qué onda? Sí, sí, sí. No había nada. No es que enviamos cartas en esa época. No había ordenadores, no había nada. Entonces, por eso, lo de las posiciones, yo no sabía. Yo sabía, o tocaba en tercera, en primera, intuía, pero no sabía lo que estaba haciendo. Y hasta que poco a poco empezaron a, que conservo aún algunos métodos, que nos pasábamos hábitamente. Cuando caía algún método en manos de alguno de los cuatro frikis armoniqueros que hay aquí, pues nos hacíamos fotocopias y nos lo pasábamos y lo devorábamos con pasión. Con pasión porque el primero que cayó en mi mano creo que fue uno de Charlie Muzzlewhite. Uno que tengo por ahí en una carpeta todavía, que ya está amarillo el papel y todo, ¿no? Y así fuimos aprendiendo poco a poco, dándonos, como decimos aquí, cabezazo con las columnas, ¿no? Qué época, ¿no? Porque hoy al alcance de un click está buenísimo, también, digamos, ¿no? Todo el material que pueda haber en el canal de YouTube, como el mío, y muchos otros colegas, y información en sitios, está buenísimo. Y eso ha contribuido al desarrollo profesional del instrumento y la difusión por todo el mundo. Así como uno puede entrar a Spotify y en un segundo escuchar la canción que quieras, o sea, está buenísimo eso. Pero qué magia que también que tenía eso de alguien encontró un método y dice esa fotocopy te lo mando por correo, alguien encontró un disco y te lo presto una semana y devuelve, grabalo y devuélmelo. O sea, también tenía su magia, me imagino eso. Claro, claro, claro que sí. Y luego si alguien encontraba, como pasó en el caso de mi amigo Ñaco Oñi, que encontró una tienda que estaban vendiendo ya los restos que quedaban, pues él compró armónica para él y para sus amigos, ¿no? Claro, compró todo, dame todo. Todo, dame todo lo que tenga. Entonces, pues lo mismo pasaba con nosotros. Si encontrábamos un método, nos llamábamos o cuando nos veíamos. Era bonito el ambiente que había, que había entonces. Entonces, no solo no había rivalidad ninguna, sino que nos apoyábamos unos a otros. Y la verdad es que ha sido una época muy bonita, muy bonita. Mira, mira, mira. Bueno, ¿y cómo fue empezar a dar tus primeros pasos ya como ejecutante de la armónica? Por ejemplo, si recordás tu primer banda o tus primeras presentaciones como armonicista. Contanos un poco eso. Bueno, yo siempre digo que tuve mucha suerte porque era la época dorada, finales de los 80. Era cuando la movida madrileña y había música. Era cuando había música en todos sitios y cuando se cobraba mejor. Cuando mejor se pagaba a los músicos. Había música en todos lados, en todos lados. Era una época fantástica. Y bueno, yo recuerdo que empezó el germen de una banda que se llamaba Caledonia Blues Band, que estaba integrada en aquella época por Lolo Ortega a la guitarra, Juan Ramón Borreguero a la batería y Juan Arias al bajo. Entonces, bueno, yo estuve con otro armonicista que se llamaba Juan Guerrero. Pero bueno, de buena primera, pues yo ya hacía mi espinito con la armónica. Cuando había algún grupo que eran pocos, básicamente entre suelos aquí en Sevilla, o había alguna ya, pues yo ya subía. Pues ya empecé a entrar porque estuve viviendo mucho tiempo fuera. Estuve viviendo cinco años en Indonesia. De pequeñito estuve en Egipto viviendo con mis padres que lo destinaron allí. Entonces, yo digamos que llegué aquí en el año 86, llegué de Indonesia. Entonces ya pues empecé a tomar, ya tocaba un poquito más y tal y cual. Y bueno, pues un día me llamaron por teléfono y me dijeron que querían que yo formase parte de la banda porque Juan Guerrero ya no estaba con ellos. Y nada, empezamos a ensayar tal y cual. Entonces ya te digo, en aquella época éramos cuarteto, Lolo cantaba, Lolo Ortega. Y nada, empezamos a hacer bolillos en bares. Había una taberna aquí muy famosa en Sevilla que se llamaba la Taberna de Pilatos. Ahí nos reuníamos, estábamos todo el día ahí. En aquella época pues éramos jóvenes tomando copas, fumando y tocando blues. Era lo que hacíamos. Y un buen día pues se acercó un americano, John, que empezó a tocar, nos dijo que si podía tocar, cantar un tema con nosotros. Se subió allí con nosotros, tocó unos temas, nos pareció aquello una maravilla. Yo soy de Chicago, tal y cual, nos decía. Y entonces curiosamente nos dijo, yo estoy aquí de vacaciones, pero... Porque lógicamente le dijimos, oye, tú quieres formar parte del grupo, bueno, de lo que tenemos, tal y cual. Y él nos dijo, yo no, pero mi hermano sí. Entonces nos extrañó. Digo, ¿cómo que tú no? Y si no, pues yo me voy a Estados Unidos, pero mi hermano que está estudiando español va a venir y le pasió la luz. Se llama Michael, Michael Lindner. Y la verdad es que lo voy a poner en contacto con vosotros. Estas cosas que se hablan en una taberna, pasa el tiempo, él se va, pasan los meses y se olvida. Y un buen día, pues me llama por teléfono, no había celular, no había móviles entonces. Me llama al teléfono de casa, hola, soy Michael, el hermano de John, que he venido, estoy aquí en Sevilla, tal y cual. ¿Que cuándo nos vemos? Joder, pues nada. Empezamos a vernos, empezamos a ensayar y ahí surgió todo, ahí surgió todo. Y ya te digo, en aquella época, pues empezamos ya a tocar por todos lados. Éramos, como te dije, unos cuantos aquí en España. Y nada, luego pues una discográfica en Málaga, que se llamaba Cambayá, se interesó por nosotros. Ya grabamos nuestro primer disco y luego ya el segundo, luego el tercero, tocamos por toda España. Estuvimos prácticamente 10 años juntos. Ya hicimos el primer festival de blues de Cazorla. No sé si has oído hablar, es uno de los festivales más importantes que hay aquí, el Festival Internacional de Blues de Cazorla. Y bueno, curiosamente en el 2018 o 2019, no recuerdo, fue el 25 aniversario. Ya estábamos todos separados, pasaron muchos años y consiguieron reunirnos de nuevo y estuvimos tocando juntos. Y fue increíble porque nos hacía una gran ilusión que ya en el escenario, en una plaza de toros, en el primer festival, había 20 personas, no había más. 25 años después, miles de personas y había muchos que se sabían las canciones nuestras, lo cual nos llenó de ilusión. Y bueno, y eso fue todo. Grabamos cuatro, cinco, cinco, cuatro discos, cuatro o cinco, no recuerdo ahora mismo. Que ya por supuesto están descatalogados. Nos separamos y bueno, ya cada uno ha seguido su trayectoria musical por separado. Mira, mira, mira. Bien, bueno, te queremos escuchar un poquito más y después seguimos charlando. Algo que quieras tocar, canción, improvisación, lo que sea. Ah, muy bien, pues mira, te quería enseñar una cosa. Tengo aquí algo que quizás conozcas, esto me lo enviaste tú. Uh, mirá, sí, 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 mira vos, mira vos. Eso tiene unos cuantos años, seguro. Tiene unos cuantos años ya, seguro. Cuando yo pensaba que, no sé, yo calculaba con unos 18 o 20 años, pero igual tiene menos. No sé si tanto, pero más de 10 seguro, entre 10 y 15 calculo. Eso, yo mira, te cuento cómo fue esa génesis. Creo que todo empezó por un, por el foro, Armoforo, no sé si vos lo... Armoforo, sí, 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 sí. Que era una página, era argentina en realidad, el que se creó acá, era un foro, pero empezó a crecer muchísimo y había mucha gente de España. Y creo que ahí nos conocimos con Pobas. Sí, hombre, Pobas, gran amigo mío. Claro, y bueno, hablábamos por MCN en ese momento y a través creo que del foro, y creo que fue él el primero, si no me equivoco, no estoy totalmente seguro, pero creo que fue uno de los primeros que, bueno, se enteró que yo hacía así trabajos de custom, de customizados, y me dijo, me gustaría probar. Creo que fue él el primero, me parece. Y bueno, creo que le mandé dos armónicas, que me dijo que aún conserva también, y es que las usaba siempre, hace muchos años. Y bueno, y le re gustaron, y después a través de Armoforo, fue que él me dijo, ¿por qué no lo anunciás ahí? Que hay varias gente de España, capaz que se suman. Y bueno, y así fue que lo anuncié y empezó uno u otro, y Pobas dijo, pero ahora que yo conozco también a varias gente por acá que les va a gustar. Y bueno, te va a haber contactado a vos, a otro, a otro, a otro, a otro, y me acuerdo que yo le mandé todas las armónicas a él, y él a su vez se las reenvió a cada uno de ustedes. Así que de ahí iba a estar. Sinceramente, no recordaba cómo llegó a mis manos, pero sé que la tengo, y nada, muy bien, la uso de cuando en cuando, luego la usaré. Ahora voy a tocar en red, porque mientras que iba hablando contigo, iba pensando, porque normalmente no estoy acostumbrado a que me digan que toca algo, Y vamos a ver si recuerdo... Y vamos a ver si recuerdo... Buenísimo, buenísimo. Bueno, se nota a través de la distancia, del micrófono, de la pantalla, pero se nota el tono. Sos uno de los buscadores del tono, me imagino, ¿no? Siempre, siempre. Para mí el tono, el vibrato y el tempo son fundamentales. Son fundamentales. El tono, eso es el Holy Grail, eso es lo que busca todo el mundo, todo el mundo. Que con una nota, con dos, lo llenes todo. A mí lo más importante, el vibrato también es muy personal y me encanta. Hay ramonesistas que por su vibrato me encantan. Y el tempo también para mí es una cosa importante, porque a todos nos ha pasado aprendernos canciones de memoria y estar ahí tocándolas con banda o con backtrack y por querer hacer la melodía de más de tempo. Entonces eso para mí es muy grave. Es una cosa que yo creo que yo, aparte ya aprovecho para decir que yo conozco, como todo el mundo, he copiado, he escuchado las melodías, me las sé de memoria, pero nunca me gusta hacerla igual. Nunca, siempre me gusta poner mi parte, porque una cosa importante para mí, por lo menos, es tener tu propia personalidad, tu propio sonido. Que la gente te escuche y diga, este es Ñaco Oñi, este es Mingo Balaguer, este es Víctor Ospuerta, este es Leandro. Y no me gusta, no me gusta, o sea, yo puedo calcar una canción, pero me gusta meterle mi historia. Yo toco el Juk de Lino Huerta y no lo hago como él, ni mucho menos. Bueno, improviso, me gusta mucho la improvisación y con eso todo, para mí es importantísimo, por lo menos, dejar tu sello. Sí, 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 comparto, comparto. La verdad que a mí tampoco. De hecho, ya hace mucho tiempo que los videos del canal hasta subo, incluso hasta pocas cosas específicamente de armónica. Me gusta sacar canciones, melodías de voces, por ejemplo, otros instrumentos y después seguir improvisando. O sea, hasta eso, me gusta, digamos, incursionar de ese lado, pero las canciones que toco de armonicistas, siempre, también, no me gusta hacerlas igual. Siempre alguna cosita tiene que haber que se mueva. Bien, y veo que, bueno, utilizás armónicas Hohner, ¿no? Vos sos Endorse, sos representante. Contanos cómo llegó esa propuesta, qué modelos de armónica te gustan más. Hablemos un poquito de las armónicas. Sí, pues mira, yo empecé con Hohner, las primeras armónicas que empecé a tocar, como te dije, fue una blues harp. Luego estuve tocando Especial 20, estuve tocando Pro Harp y, bueno, después de llevar mucho tiempo con estas armónicas, las marimbas no venían bien en una época en que no venían bien construidas, era una tortura tocarlas, te destrozaban los labios. Y tuve la oportunidad de conocer a Charlie Musselwhite, una grandísima persona con un gran corazón y un grandísimo músico, porque nos contrataron en Sevilla, por la Universidad de Sevilla, para acompañarlo a él, para hacer de Bach, ¿no? Entonces, Caledonia Blue Band, acompañamos a Charlie Musselwhite, Charlie Musselwhite estuvo aquí en mi casa, a mí me temblaban las piernas cuando ese hombre entró, porque yo tenía un sótano donde podíamos ensayar. Y en esa época él tocaba el IOSCAR. Entonces, pues claro, él empezó a hablarme del IOSCAR, que estaba muy contento, que tal, igual, esto, lo otro. Y mira, por donde yo contacté con una tienda que había en Barcelona, Ferrer Musical, les hablé de mi trayectoria, tal y cual, y me hicieron entonces rápidamente. Además, te puedo decir sinceramente, las cosas hay que decirles, que ha sido la marca que mejor me ha tratado. Me mandaban sets enteros, porque yo firmé unos contratos en los que ellos se comprometían a enviarme un montón de sets y de armónicas al año, y tengo todavía ahí un cajón lleno de ellas, se portaron magníficamente conmigo. Bueno, después de, voy abreviando un poco, después de el IOSCAR, tuve, probé las Seidel, no sé cómo llegaron a mi mano, pero lo mismo hablé con ellos y estuve como 6 o 7 años con ellos, con Seidel. Y finalmente, en el concierto este que te comenté, que hicimos de Caledonia en el 25 aniversario en Cazorla, estaba allí mi gran amigo y gran armonicista, Marcos Kohl, él tiene mucha conexión con Hohner, somos muy amigos, y resulta que estaba allí la plana mayor de Hohner, estaban allí todos los jefasos y estaban todos, y bueno, él, si no es por él, o sea, me ayudó muchísimo y le estaré agradecido toda la vida. Me vieron tocar los de Hohner, tal y cual, le preguntaron yo quién era, él empezó a hablar y tal y cual, y él sabía que a mí me gustaría estar con Hohner, porque ya lo hablamos alguna vez, y él fue quien me introdujo a ellos, y a partir de ese año, de 2018, ya comencé a ser endorces de ellos, y muy bien, la verdad que estoy contentísimo porque he vuelto a las raíces con las armónicas que empecé, y mi armónica favorita es la Marisma Classic, yo con las que mejor me siento, y ahora vienen muy bien, ahora vienen muy bien, y bueno, tengo varias, varios tipos, pero ya te digo que tengo también las Crossover, pero las que más uso básicamente, además sin out of the box, o sea, sin tocar. Eso te iba a preguntar, sos de, preferí las armónicas de fábrica antes que las armónicas custom. Sí, ahora mismo, sí, hubo una época que era imposible, una época que era imposible, la verdad, no sé dónde las fabricaban o cómo las hacían, pero era imposible, pero yo ahora, con la Marisma Classic, es con la que me siento realmente cómodo, sí. Bien, 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 perfecto, perfecto, y has probado también otros modelos, viste que es bueno, Honor había sido durante muchos años bastante clásico, o sea, tenía varios modelos, pero como que no había incursionado, y yo creo que no había evolucionado mucho, yo creo que la proliferación de, por ahí, de Sey, del Suzuki, como que despertó a Honor, y ya hace unos cuantos años, viste que están sacando casi todos los años un nuevo modelo, digamos, viste, con la Rocket, bueno, la serie Marimán Deluxe y Crossover, ya tienen varios años. Sí, la Deluxe también, también la tengo, sí, sí. Claro, bueno, ahora la nueva Golden Mell, que están todos hablando, no sé. Ah, sí, me enviaron una, la tengo por aquí. Acá todavía Argentina no llega y todos me preguntan, me dicen, subí el review, subí la reseña. Sí, me enviaron uno, me gusta, me gusta mucho. Yo nunca, nunca había tocado, la había probado, nunca había tocado con Golden Melody, pero la verdad es que esta viene fantástica. El sonido me encanta, o sea, es una cosa, a mí me gusta más la madera, a pesar de que tuve una época que estuve tocando la Epsi al 20, pero me ha sorprendido muchísimo porque anatómicamente, o sea, son muy manejables y el sonido que proyecta es fantástico y muy bien, tiene una afinación que me gusta. Para tocar así melodías específicas, va muy bien, la verdad. Bien, bien, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, seguimos charlando un poquito más. Te pregunto porque seguramente la gente va a querer saber, si dictás clases, ¿te pueden contactar para clases? Pues no, la verdad es que no tengo tiempo porque a mí sinceramente tuve una época dando clases, pero no es lo mío. A mí lo que me gusta es tocar, sentir la adrenalina del escenario. Estoy metido en 25.000 proyectos porque me gusta el blues, como aquí decimos en el flamenco, en todos sus palos. Los palos nos referimos a estilos. A mí lo mismo me gusta tocar acústico, me gusta tocar eléctrico, me gusta tocar en cuarteto, en quinteto, con pianos, con metales. Entonces, además, si te divides, tienes más oportunidades de tocar en más sitios, diferentes repertorios, en diferentes ocasiones, hacer los festivales varias veces con diferentes bandas y tal. Y a mí me apasiona el tocar. Y estoy metido en muchísimos, muchísimos proyectos, la verdad. Bien, bien. ¿Y cómo haces para poder cumplir con todo? No me imagino que te deben llamar para una misma fecha de cuatro o cinco bandas a la vez. Bueno, bueno. Lo que pasa es que generalmente, desde que empecé en este negocio, como decimos, yo lo controlo. O sea, yo soy el que busca los conciertos. Yo, ya son muchos años aquí, yo llevo como más de 30 años tocando, conozco a todo el mundo. Entonces, más o menos, digamos que, bueno, también tengo compañeros en diferentes formaciones que, por supuesto, colaboran también. Pero que generalmente, como aquí decimos en Sevilla, yo me lo guiso, yo me lo como. Me vengo a referir que yo me encargo de todo. Entonces, claro, siempre procuro que quieren un dúo, pues. Un dúo. Que quieren un trío, un trío. Que quieren un cuarteto. Y poco a poco, como yo soy el que gestiono, hay épocas en las que coinciden las cosas, lógicamente. Pero, claro, si hay que dejar algo, se deja. Pero como me lo gestiono yo, pues no tengo gran problema. Claro, te vas armando el calendario, digamos, autoproducción. Claro que sí, claro que sí. Y toco mucho como freelance. O sea, es muy... Además, me encanta. Es una cosa que me encanta, porque son nuevos challenges. El ir a un país y tocar con la banda de ese país. Yo he estado tocando en Georgia, en Europa Central, en Bulgaria, mucho, incluso en Indonesia, en el 2019 hice el Festival del Nuz de Yakarta. Y todo con bandas locales. Y es una cosa que me apasiona. Enviar el repertorio, luego hacer un pequeño ensayo con ellos. Y todas esas vivencias son enriquecedoras. Tanto desde el punto de vista de cómo desenvolverte en un escenario, descubrir a músicos de otros países, de otras culturas. Y eso lo suelo hacer bastante también, tocar solo. Y, bueno, ya te digo, tocando todo lo que puedo y más. Es lo que te he dicho. La vernalidad del escenario es lo que me motiva. Claro. Bueno, buenísimo. La verdad que es genial. No es tan común que un armonicista y en blues, digamos, pueda tener tantos conciertos y vivir 100% de tocar. La mayoría dice, bueno, sí, doy clases como para poder tener una base de trabajo. Así que está buenísimo. Bueno, yo tengo que decirte que yo no me dediqué exclusivamente a la música. Yo he estado trabajando en una empresa durante 33 años, compartiéndolo con la música. Claro. Lo que pasa es que ha sido duro, pero gratificante, porque yo terminaba de trabajar un viernes, me metía en una furgoneta y me hacía 2.000 kilómetros y volvía el domingo para trabajar el lunes. Así he estado toda mi vida. Pero si no lo hacía, me moría de asco. Y si no trabajaba con el blues, me moría de pena, porque realmente no se ganaba dinero. Claro. Entonces yo, afortunadamente, me jubilé hace poco y llevo ya como prácticamente 6 años dedicado full time a la música y estoy ahora como un niño con zapatos huevos. O sea, estoy gozando plenamente, dedicado full time a la música y es cuando estoy disfrutando de verdad. No he tenido nunca problemas, pero sí es cierto que yo me limitaba a tocar fines de semana o bien cambiarlos por vacaciones. Que luego cuando llegaba la hora de las vacaciones, mi mujer me decía, ¿cuántos nos quedan? ¿10 días? Pues eso es lo que hay, porque lo demás lo gasté todo en conciertos, ¿no? Pero bueno, vivir de la música de blues es complicado. Muy complicado. Y tú lo sabrás porque no sé si te dedicas solo a esto o no, pero es muy complicado. Entonces yo elegí ese camino y bueno, y ahora afortunadamente puedo dedicarme plenamente a ello y estoy muy feliz y muy contento. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y hablando de eso, ¿cómo ves la escena de blues? Pero vamos a hablar específicamente más de la armónica, digamos, ¿sí? ¿Cómo ves la escena de la armónica? Podés hablar primero de España y después abrirlo un poco más al mundo. Yo tengo un video que subí hace un par de semanas con una teoría o una opinión, pero después lo charlamos eso, pero si te pregunto ahora, ¿cómo ves la armónica actualmente? En España, por ejemplo, y con proyección. Pues mira, en España yo la veo, lo mismo que veo el blues, que hablaremos luego, excelente. Vamos a ver aquí, bueno, en todo el mundo, en todo el mundo, pero en España hay un nivel de armonicistas increíble. Aquí conocerás a Víctor Puertas, lo estuve viendo la semana pasada en Tolosa, en el País Vasco. Es increíble. Jean-Paul, como ella, increíble. Blas Picón, es multi-instrumentista, toca la armónica, toca la batería, canta, Dani del Toro, Dani Boy, Ñaco Goñi. O sea, aquí hay una cantidad de armonicistas. Me da muchas veces coraje nombrar porque se me queda alguno del tintero luego y me da mucha pena. Sweet Marta, no sé si la conoces de aquí, es espectacular como toca Sweet Marta. Es increíble como toca. La estuve viendo hace poco en Madrid también. A mí me encanta toda la música. Yo amo el jazz, el blues, pero sobre todo me gusta ver la música en vivo. Y siempre que hay, siempre que viene, claro, lo malo es que me coge ahora muchas veces tocando, pero cuando viene alguien aquí voy a verlo. Me encanta. Soy un ávido espectador de conciertos. Además, se aprende mucho. Se aprende lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Es una cosa que son vivencias. O sea, yo no entiendo o no comprendo con todo mi respeto al músico que se queda en su casa y no va nunca a ver un concierto. O sea, es una cosa que no entenderé porque es una fuente de aprendizaje continua. Y como te decía, Sweet Marta toca increíble. Y hay muchísimos, muchísimos. Marcos Kohl que está en Alemania. Es brutal como toca. Muchísimo. Aquí hay un nivelazo brutal. Y a nivel internacional, pues, ¿qué te digo? Vosotros en Argentina, por Dios, tenéis un nivel, ya te digo, a nivel mundial impresionante. En Chile, en Brasil. Hace poco me invitaron unos amigos portugueses que tocaba Flavio Guimaraes, que nunca lo oí tocar y me encanta. Y tocó en Portugal y estaba yo de bolo, estaba de concierto y no pude ir a verlo. Y me invitaron porque ellos organizan el B-Blues Festival aquí en Portugal y está cogiendo un auge, están expandiendo todo el grupo en Portugal. Y lo tenían de invitado y me dio mucha pena no poder ir a verlo. Bueno, y todo. Y las nuevas generaciones que están saliendo ahora en Estados Unidos. Además, la armónica. La armónica creo que es uno de los instrumentos que más se vende en el mundo. Está al alcance de muchísima gente. Y yo le veo un futuro muy prometedor. Otra cosa, otra cosa que se pueda ganar dinero de tocar solo la armónica. Que eso es, como aquí decimos, harina de otro postal. Pero el nivel, el nivel es increíble. Y la gente joven aprende a una velocidad brutal, vamos. Emilio Arzuaga, en Madrid. No sé si has oído hablar de él, también un fantástico armonicista. Joaco, nosotros tenemos uno de los grupos en los que estoy involucrado. Se llama Devil's Harp Attack. Somos tres armonicistas. Joaco Rodríguez, que también está sponsorizado por Honor, que vive en Puente Genil. Emilio Arzuaga, de Madrid, y yo. Y hace poco estuvimos tocando en Jaén, los tres. Y la verdad es que hay muchos, muchos, muchos armonicistas. Y el nivel, fantástico. Bien, bien, bien. No, yo coincido, coincido que el crecimiento de la armónica, o sea, actualmente está creciendo muchísimo. Del nivel ni hablar, digamos, ¿no? Del nivel ni hablar es impresionante. Y aparte, que sigan proliferando nuevas marcas de armónica, con nuevos modelos. Eso significa que hay mercado, ¿no? Porque si no hay mercado, no hay oferta. Si no hay demanda, no hay oferta. Por supuesto. De hecho, tú estás con Devil, ¿no? Estoy con Devil, que es una marca armónica relativamente nueva. Lleva un par de años la fabricación de diatónicas. La fabricación de diatónicas. A través de Félix Slim, que es íntimo amigo mío. Tenemos un disco, grabamos un disco juntos. Hemos tirado muchos años tocando con Félix. De hecho, tenemos un disco que se llama Life in the Bass Country. Y me tiré muchos años tocando con él. Y él me habló de... Fue el primero que me habló de Devil. Incluso me dijo, te vienes, pero yo acababa de filmar con Hunter. Claro. Y estuve pensándolo. Pero claro, yo me fui con Hunter. Estoy muy contento con ellos de momento. Y bueno, nunca se sabe qué va a pasar en el futuro. Pero, ¿cómo van las Devil? Muy bien. La verdad que sí. Tienen tres modelos por ahora, pero están por sacar un modelo nuevo. Y también estaban trabajando en un prototipo de cromática. Pero la verdad que yo celebro eso. También las armónicas Eastop, las armónicas Conchen. O sea, fabricación china, que hace unos cuantos años atrás era sinónimo de mala calidad. Y ahora ya no. Ahora ya no. Entonces, está buenísimo eso y veo que sigue creciendo. Pero tengo solamente una incógnita que yo planteo en un video. Y estoy aprovechando ahora cuando tengo así las entrevistas con colegas para plantear esa incógnita y ver qué piensan en cuanto a eso. Que mi inquietud está un poco dada no por el presente o por el futuro cercano de la armónica, sino que pienso un poco más allá. Incluso, no sé, pienso de acá a varias décadas, no a cuatro o cinco años. Que lo que yo veo es que la armónica está creciendo mucho, muchísimo. Pero sobre todo lo veo en generaciones de personas de 30 años o más. Yo tengo ya 34. Entonces, veo que la gran mayoría de gente que conozco que toca la armónica o que empieza a tocar la armónica tiene mi edad o más. Estoy viendo como poca presencia del instrumento en la juventud de chicos de 10, 15, 20 años. Que sí lo veía cuando yo tenía esa edad y empecé a tocar y tenía muchos colegas que claro, ahora ya tienen mi edad. Y estoy viendo poca difusión del instrumento en jóvenes de esa edad, estoy hablando, ¿no? De 10, 15. Porque, digo, la música que escucha no tiene armónica, digamos. Y por ejemplo, acá en Argentina estoy hablando. Cuando yo tenía esos 10, 15 años, sí había bandas de música local, de lo que llamamos rock nacional argentino. Que usaba mucho la armónica. Entonces, claro, a chicos de 10, 12, 14, 15, 16 años estaba presente la armónica. Y ahora ya no. Esas bandas siguen estando, pero ¿quién la escucha de esas bandas? Lo que tenemos más de 30 y pico, lo que tenemos 15 en ese momento. Es cierto, es cierto. Lo que me estoy planteando es eso de decir, la armónica está creciendo y seguramente va a seguir creciendo muchos años más. Pero, digo, ¿qué va a pasar cuando los chicos que hoy tienen 10, 12 o 8, de 8 a 20 o algo así, empiecen a ser las generaciones del futuro? Y si no tuvieron presente la armónica, no porque no les interese, sino porque no la conocen, porque no lo escuchan. Eso es lo que me planteo. No sé qué pensas de eso específicamente. Bueno, es un futuro incierto. Ya estamos viendo todos qué está pasando con el blues en Estados Unidos. Pero eso, si te das cuenta, también ha sido así siempre. Porque, claro, los intérpretes de blues afroamericanos tenían que venir a Europa para poder ganar algo de dinero y para sentirse importantes, porque en su propio país no eran respetados. Entonces, no sé, sí tiene razón, es verdad que aumenta. Pero bueno, yo veo chavales jóvenes también, me encuentro en conciertos. Incluso yo voy a Madrid mucho a tocar. Hay un sitio allí que se llama La Coquette, que es el Templo del Blues allí en Madrid. Y de cuándo vienen chavales jóvenes que tocan muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí es verdad que predomina más, bueno, yo tengo 66 años ahora, pero sí es verdad que a partir de los treinta y tantos, cuarenta, cosas así, es cuando ven más intereses o más personas que tocan la armónica. Ahí tienes razón, no me había planteado yo esa cuestión. Pero de cuándo se ve algún chaval, algún chico o alguna chica incluso. Y bueno, yo sé gente que se dedica a clases, como John Pau, por ejemplo, que tiene alumnos muy jóvenes o Víctor Puertas cuando daba clases y tal. Había gente joven que se apuntaba, lo que pasa es que luego ya no sé si siguen o no. Pero bueno, confiemos en que siga adelante por nuestro bien y por el bien de todo el mundo. Claro, claro. Esa es la única que subí un video, digamos, hablando de eso. Y bueno, algunos por ahí no entendían lo que yo planteaba porque me decían, no, pero la armónica está creciendo. Le digo, sí, 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 está creciendo. Y seguro que va a seguir creciendo un montón. Yo lo planteo a varias décadas adelante. Pero bueno, muchos me decían, bueno, pero está pasando con otros instrumentos también, no solamente con la armónica. Hay estos instrumentos que ya están, no digo desaparecidos, porque no vamos a decir eso, ¿no? Pero instrumentos incluso como el acordeón y el bandoneón es como que ya están mucho más viejos, por así decir, digamos. Pero claro, yo me planteo, ¿pasará eso alguna vez con la armónica? Ojalá que no. Y si podemos hacer algo para tratar de inyectar la armónica en los jóvenes de 10, 12, 15 años, sería genial, digamos. Pero bueno, está sucediendo eso, que la música que más se escucha hoy en día en la juventud cada vez tiene menos instrumentos. O sea, no tiene instrumentos, es todo digital. Entonces, bueno, yo lo que decía, ojalá que nos guste o no nos guste, ojalá que algún trapero o estos que tienen muchas llegadas que metan armónica en alguna canción, porque sería genial. Digamos, más allá de que nos guste o no, la música, sería genial que los jóvenes lo escuchen y agarren una armónica y por ahí después terminan descubriendo el blues u otra cosa por escuchar la armónica en otra música. A mí me pasó una cosa curiosa como anécdota con mis hijos, que es que recuerdo, porque evidentemente lo primero que iba a decir es que, lógicamente, los jóvenes hoy están más con los móviles, con los ordenadores y tal y cual. Entonces, en nuestra época, lógicamente, pues, éramos hábidos coleccionistas de discos y cuando vino el cassette de cassette, entonces era mucho más lógico que nos llegara ese tipo de música. Los jóvenes hoy están más ocupados, pero la anécdota va en que un día, hace muchos años ya, mis hijos eran pequeños y estaba yo escuchando una música de World, del grupo World, y esto qué es, esto qué es, mis hijos escuchando esto. Bueno, a ellos, afortunadamente, ahora, pues, les gusta ya, les gusta la música, les gusta todo tipo de música, escuchan buena música, pero eran muy pequeños todavía y me acerco y resulta que en el juego, en uno de los juegos de la PlayStation que tenía, metían ese tipo de música y luego me fui fijando y metía música de Kanye y cosas así. Digo, mira por dónde yo que odiaba la PlayStation, al final voy a tener que rendirme, porque al menos, al menos, de fondo le ponen este tipo de música que a ellos les encantaba y cuando yo les sacaba los discos les decía, eso que has escuchado tú es esto, y se lo ponía, se quedaban flipados, esto cómo es, qué maravilla, y bueno, tiene razón en que quizás debería de meterse con Cazador este tipo de música más en este tipo de juegos, ya que es lo que están haciendo y están proliferando entre los jóvenes ahora, pues, quizás les ayudaría a culturizarse un poco. No, eso no es buena idea, una buena idea. Bien, te queremos escuchar un poquito, tocar algo más, lo que quieras, lo que sea. Venga, muy bien. Una canción que tocaba con el gran Félix Slim, gran amigo mío, y le mando un saludo desde aquí si ves esta conversación o este coloquio. Me gustaba mucho Sony Terry, me encantaba, Bronnie McGee, me gustaba mucho y he tocado mucho este tema. No, 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 no. No, 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 no. Buenísimo, buenísimo. Si te voy a hacer una pregunta difícil, acá viene una pregunta difícil. Si tenés que nombrar armonicistas, digamos que sean tu referencia, pero te dejo que nombres a tres, nada más. Tres tenés que nombrar y por qué a cada uno de ellos, digamos. Tres. Hay muchas veces, pero no te puedo nombrar a tres, le digo, bueno, pero lo tenés que hacer. Hay que nombrar a tres, sé que es difícil porque vas a dejar un montón de afuera, pero vamos a hacer esa, tenés que nombrar a tres y decir el porqué de cada uno. Bueno, pues Sony Boyd Dunnington, por supuesto, por su naturalidad, por su espontaneidad, por su tono, por la manera de hacer música como lo hacía. Little Water, por supuesto, por el swing, el concepto, cómo tocar esa armónica como si fuera una horn section, la musicalidad, el estilo. Y, ah, Dios mío, pero bueno, voy a James Cotton por la fuerza, la fuerza. Ese hombre es un animal, ha sido un animal, tuve la oportunidad de verlo en directo también. Es increíble ese tono también, esa fuerza. Pero luego hay muchos más, hay muchos más. Pero esos tres, por decirte algo, si... Luego, por ejemplo, aparte ya matizo, yo lo que es el vibrato es una cosa que me apasiona, como te he dicho, y Paul Butterfield, por ejemplo, ha sido uno de los que más me ha apasionado en cuanto a vibrato. Tenía un vibrato especial, tenía una cosa especial. O sea, la musicalidad que tenía Paul Butterfield, por ejemplo, bueno, y luego muchos más, Julian Wells, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos con esto. Sí, sí, me están... Hago dos de récord esto, me están nombrando. Bien, no sé, sé que es difícil, sé que es difícil porque uno dice, sí, pero escucho un montón, pero bueno, como para poder contextualizar ahí. Bien, momento de vender un poco. Vamos a dejar acá en la descripción del video enlaces a, bueno, a tus discos, a tu página web para que te puedan conocer, pero tus redes sociales. Si querés contarnos un poco dónde te pueden seguir, si pueden escuchar algún disco, si hay algún disco en venta. Sí, sí, sí. Contar un poquito de tus servicios, digamos, y tu música y cómo te pueden encontrar. Sí, sí, hoy en día eso es. Yo soy muy activo en las redes sociales porque es la única manera. Bueno, mira, mi página web, mingobalaguer.com, ahí está todo. Ahí está desde un apartado para los conciertos, un apartado para redes sociales, donde está mi canal de YouTube y donde está mi Instagram y donde está Facebook, donde está todo. Se pueden escuchar algunos temas de mis últimos trabajos. Están todos mis discos, que creo que son 17. Y ahora hablaré del último proyecto con el que estoy involucrado, que todavía no está ahí, pero sería el número 18. Y hay fotos mías con grandes bluesmen y sobre todo con artistas, Charlie Masterwise, Magic Slim, etcétera, etcétera. Y ahí está todo prácticamente. Después, pues, Facebook, Mingo Balaguer Álvarez o Mingo Balaguer. Tengo un par de páginas. Y Instagram, Mingo Balaguer. No sé si me has dicho de hablar de mis últimos proyectos o solo de redes sociales. En Spotify estás también, te pueden escuchar. Sí, en Spotify, sobre todo, pues, están mis últimos trabajos. Uno que se llama Mingo Sampa and Barrett Brothers, que aprovecho para decir que quedamos terceros en el European Blues Challenge el año pasado. También está un nuevo proyecto que grabé durante la pandemia que se llama Blue Shadow, Mingo Balaguer Blue Shadow, en el que, bueno, fue una especie de música a la carta, como estaba aquí agobiado sin poder salir, pues, compuse un disco prácticamente el 90% menos una versión de temas propios. Y luego, pues, me reuní con unos músicos exquisitos con los que he estado tocando durante muchos años y los conozco a todos y ese sí está en Spotify, está en todas las redes, está en Amazon y prácticamente en todas las redes. Y el que tengo con Félix Slim también está en Spotify. Y, bueno, ahí no está todo porque hay muchos que están descatalogados ya, pero, bueno. Y, bueno, y ahora, pues, estará, hemos, estoy involucrado en, me hace mucha ilusión contar mi, 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 nuestro, nuestro último proyecto. Se llama Cat Squirrel, el viejo tema de Doctor Rose, que fue versionado por los Cream y por los Jethro Tal y tal. El alma de este grupo es Mike Vernon, el productor británico que produjo a gente como Freakwood Mac, David Bowie, John Mayer, Eric Clapton y muchísimos más. Le hizo un disco, el Burglar a Freddie King y tal y cual. Entonces, Mike Vernon, este productor británico, se retiró hace muchísimos años, se jubiló, se vino a vivir a Málaga. Entonces, recuerdo que me contrataron para presentar el Festival de Blues de Antequera y el de Antonio Blanco, que era el dueño de Cambayá Records también, que fue el primero que nos grabó a Caledonia Brutal en el disco, me dice, te voy a presentar a una persona. Y cuando me dijo quién era Mike Vernon, esto hace ya bastantes años, igual que con Charlie Busselway cuando entraba por aquí, me temblaban las piernas. Porque yo recuerdo que cuando yo era un chaval, yo abría el Blues from Lauren Canyon de John Mayer y yo veía a Mike Vernon o cualquier disco de Freakwood Mac y yo veía a Mike Vernon. Yo siempre pensaba, y yo tendría 16 o 17 años, ojalá algún día yo pudiera conocer a este hombre, porque nada más que salía su nombre, Mike Vernon. Bueno, lo conocí aquí en Sevilla, nos hicimos amigos, coincidimos en conciertos. Y luego, él empezó a trabajar, porque dejó la producción, bueno, dijo que dejó la producción, a mí me produjo un disco con un grupo que tengo, decía Domingo, The Blues Intruders. Y luego, pues, él empezó a trabajar con uno de los mejores guitarristas que hay aquí en Sevilla, en España, a nivel mundial, que se llama Keith Carlos. Empezó a trabajar con un grupo, por diferentes circunstancias ese grupo se acabó y hace un año y medio, dos años, me llamaron, Keith Carlos y él, y me propusieron formar una nueva historia que se llamaría Catsquiddle. Bueno, pues, grabamos un disco con unos músicos, te puedo decir, Pascu Monge, que es un gran batería de los mejores que hay aquí, que vive en Madrid, Oriol Fontanaz, un contrabajista fantástico, que está en mi trabajo también bruchado, de Barcelona, Keith Carlos, Mike Vernon a la voz y yo a la armónica. Grabamos un disco y tuvimos la suerte de que nos lo va a sacar la multinacional francesa Dizzy Frog. El disco prácticamente ya se puede comprar en la web y, bueno, ese es nuestro último trabajo y estamos muy centrados. Empezamos a tener conciertos ahora en octubre, en Barcelona, en el Festival de Blues de Cáceres y ya tenemos algunas historias grabadas por el año que viene fuera, en Francia, en Noruega, a lo mejor, en fin, estamos un poco ahí porque acabamos de empezar. El disco promo nos llegó hace poco, lo que es el prohibido para su venta, para radios, revistas y tal y cual, pero seguramente en un par de meses o cosas así se lo traerá el disco ya y estamos muy contentos de anunciar este tema. Bueno, buenísimo, hay que estar pendiente ahí para que te puedan escuchar los que están por aquellos lugares, te van a seguir. Entonces, acá abajo en el video, en la descripción del video vamos a dejar todos esos enlaces a tu página, a tus redes, todo, para que la gente pueda estar pendiente ahí de esas presentaciones. Bueno, ya pasó casi una hora, una locura, el tiempo pasa rapidísimo cuando la pasamos bien. La verdad que un gusto enorme con tuerte, te agradezco nuevamente por la buena predisposición y la buena onda. Ojalá que el próximo encuentro sea presencial, digamos, ojalá que vengan por acá o yo vaya por allá, ya vamos a estar contactados cuando así sea, así nos podemos encontrar, sería un gustazo, sería un honor. Cuando quieras venir por aquí, esta es tu casa, estás invitado y bueno, si hay que buscar algunos conciertos o lo que sea, cuenta conmigo y aquí tienes tu casa. O sea, si vienes algún día en el sur, llámame antes por si estoy de gira, pero sí, encantadísimo de recibirte. Dale, perfecto, te súper, te súper agradezco. Así que bueno, y nos vamos a despedir también, escuchando algo de música, lo que quieras, nos despedimos con un poco más de armónica. Muy bien. Pues mira, voy a usar la tuya, ¿vale? La tengo aquí como oro en paño. A ver cómo está después de tantos años. A ver cómo está después de tantos años. No, pues mira. ¡Vamos! Muchísimas gracias. Gracias.